Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood, otra con a mano a mano. En un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular con la participación de Ainti Laburu, una auténtica campeona que nos ha traído todas estas golosinas, desde nada más ni nada menos que de Bermeo, ¿no? Eso es, de Bermeo. Joder, y encima tienes el maletero lleno todavía con mucho más. Pues habrá siempre algo en el maletero, por si acaso. ¿Sí, no? No os mováis de los sofás, todos quietos, que arranca una nueva edición de este programa, ¿eh? Hoy, conservas de pescado, conservas campos, no os mováis. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atra con a mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Hood. Bienvenidos a Robin Hood, a tra con a mano armada. Aquí están todas las niñas de Ainti Laburu. Sí, de Ainti y de los demás, ¿eh? Bueno, pero bueno, aquí es la sacción del maletero del coche y estamos encantados, porque nos gustan las conservas de pescado. ¿A qué nos gustan tanto las conservas de pescado los vascos, Ainti? Pues no, no sé, forma parte de nuestra tradición gastronómica y la verdad que es algo que encaja perfectamente en mil platos y en mil maneras. Vamos, hay una marca americana que se llama Pollo del Mar, ¿no? Y la verdad que es que al final es una cosa tan versátil como el pollo prácticamente, solo que yo creo que tiene, bueno, hay pollo y pollo, pero vamos, con un nivel más elevado. Y forma un poco parte también de nuestra gastronomía toda esta historia, ¿no? Lo de hacer las conservas, almacenarlas en casa, históricamente la conserva ha sido como un tesoro, ¿no? Sí, así es, así es. Yo por lo menos he conocido a mi familia conservando en casa. Ha sido una cosa que, vamos, se ha dominado la técnica desde casa, en tarro de cristal, ¿no? La lata es un tema ya más industrial, pero lo que es frascos de cristal de bonito, todas las campañas y salazón. Yo recuerdo también el garaje de casa, la salazón de anchoa con las piedras. O sea, yo también, yo también. Desde pequeño, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Que luego cuando se abría aquella lata teníamos anchoas para merendar no sé cuántos meses seguidos, pero luego te aburrías. Pero bueno, hoy en día es una cosa que es mucho más exquisita, ¿no? Pero bueno, es verdad. Bueno, yo he estado hace unos días en conservas campos y es verdad que uno entra en la planta y lo único que ve son ensaladillas rusas, bocadillos, porque se imagina todo aquello, bueno, pues cocinado, guisado, estofado. Porque es verdad que además de poder sacar las cosas de la lata, también con esto se puede cocinar y se puede hacer una comida variada, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí, yo creo que es lo que decía, súper versátil y tiene una presencia importante en nuestra gastronomía, pero eso le puede dar mucho juego de mil maneras, vamos, en caliente, en frío, yo creo que sí, ya bastante de sí, sí, la conserva de pescado y concretamente la del bonito y la del atún. Bueno, hoy vamos a hacer una receta, vamos a hacer una ensalada aliñada con vainas, para salirnos un poco de la ensalada amista clásica, vamos a hacer una historia como con vainas y con un aliño bien salado. Muy bien. Y luego vamos a hacer una tarta también, una tarta que yo creo que a los niños les va a gustar mucho, una tarta con una piperrada fría y con una vinarta también muy sencilla de resolver. Pues muy bien, muy bien, tiene buena pinta. ¿Qué te parece? Pues bueno, a mí súper bien. ¿Sí, no? Sí. Bueno, Bermeo no cabe en el mapa, ¿no? Pues bueno, tiene sus sitios, es que es República Independiente, pero bueno. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y además, Conservas Campos es una de las conservas más grandes que hay en Euskadi, ¿no? Sí, de planta, desde luego, hay otras firmas y tal, pero con planta, la planta de Euskadi más grande yo creo que de conservas de pescado es la nuestra de Bermeo. Impresionante, con orígenes también muy chulos y sobre todo no nos olvidaremos porque hablaremos de Salome Campos, ¿no? Sí, sí, una de las fundadoras que es una señora de mucho carácter y que hizo cosas que llaman la atención. Entre otras cosas, tatuarse un ancla en el hombro. Exactamente, sí. En el brazo, ¿no? Sí, sí, como los hombres de la época, ellos vivían mucho, muy vinculadas al puerto y a los hombres, bueno, a los hombres, a la vida del puerto en sí, ¿no? De la compra del pescado, de lo que era la fabricación y tal, y parece que en ese momento se llevaba un poco la moda entre hombres de tatuarse un ancla y ella también se lo tatuó. Joder, qué grande, ¿no? Impresionante. Ahí seguimos. Arrancamos en un segundo, no os movemos todos quietos, ¿eh? Ainsilaburu, Conservas Campos. Foca, foca aquí las niñas, las niñas, fijaros, joder, anchovitas, atún claro natural, producto congelado, ventresca. Ah, impresionante. Yo es que hoy a día estoy veo bocadillos. Sí, sí, nada. Veo pinchos, veo ensaladillas, veo, joder, veo la vida en color. Hay mucho. Bueno, Enchi, te voy a decir una cosa que no sé como qué opinas tú, pero, joder, la gente que va a las conserveras y que visita y ve las latas de conservas todas estas historias, joder, suele tener una sonrisa de oreja a oreja que alucinas. Yo creo que es porque nos imaginamos el bocadillo de todas estas cosas o qué. Pues no lo sé, la gente se suele sorprender bastante de ver las fábricas por dentro, ¿eh? La gente cuando viene le llama la atención, ¿no? Es un proceso que está ahí, hay parte que se hace igual que hace muchos años, hay unas partes de cocer, limpiar, que lo hace la persona igual que se hacía hace 100 años. Luego hay otras partes igual más del empaquetado, etiquetaje y tal, que se ha modernizado y a la gente le suele llamar bastante, bastante la atención cómo es el proceso interno. Sí, porque además todo eso al final va a correr a los timos en el sentido de que la industrialización ha evolucionado mucho y... Sí, lo que pasa es que este es un... así como otros sectores quizás de la alimentación sí que han evolucionado en todas sus fases, en esta no hay una parte que sigue siendo lo mismo, ¿no? Cocer el pescado, limpiarlo, eso sigue siendo a mano con cuchillo y con las mujeres normalmente ahí arrascando... El sangacho y todas estas historias. Sí, todas estas historias de la espina, exactamente, la piel, sí. Bueno, vamos a hablar de Salome Campos porque, bueno, es la fundadora de Campos y es verdad que, bueno, pues yo he tenido la suerte de entregar los premios de esa primera. La travesía que se va en San Bermío hace unas semanas, ¿no? Sí, sí, además te agradecemos mucho que hubieras venido porque a la gente le hizo ilusión, la verdad, que a la que estuvo ahí le hizo mucha ilusión verte y sí que fue bonito. A nosotros nos... bueno, es de una historia que Salome es una de las fundadoras, que eran varias las hermanas Campos y esta mujer parece, bueno, pues era una mujer bastante echada para adelante y apostó con alguna otra mujer o alguna historia ahí por ahí que apostó a ir a Isaro nadando. A la isla, a la isla, sí. Nos pareció una anécdota súper chula y en esas organizamos una travesía aquí con la gente del Fortuna que tenía un poco dominado el tema del agua y la verdad que ha salido una cosa, vamos, salió muy bien. Ha sido un reto importante, son 5.000 metros que se dice pronto. Pues desde luego. Bueno, ella en principio hizo la ida, pero bueno, que nosotros, bueno, pues hoy ya adecuándonos a los tiempos, ella hizo un reto en su... una hazaña que a nosotros nos parece una hazaña en su momento. Bueno, increíble. Sí, y nos pareció también que había que hacer ir y volver y la verdad que se metió una paliza en baja a los pobres. Increíble, yo estaba en el muelle y veía la isla de Isaro y aquello está lejos, ¿eh? Sí, la verdad es que hay gente que no lo conocía y decía, pues no parece que está tan lejos, pero sí, sí que está y hay que nadar. Aparte que es un sitio donde la corriente entra de lado y entonces en ningún momento está el mar ni a favor ni en contra, está todo rato dándote, vamos, de canto. Entonces impide un poco, desviaba a la gente hacia Ogoño, bueno, pero la verdad fue una cosa muy, muy bonita y... Y muy emocionante. La verdad es que estuvimos súper emocionados, así que salieron hasta que llegaron, luego nos quedamos alucinados con los tiempos. Sí, sí, cree. Porque hay gente que lo hizo en una hora y, vamos, una hora a 5.000 metros, pues no sé. Sí, sí, impresionante. Y además la primera que llegó fue una chica. Sí, bueno, hay un poco de... Bueno, pero bueno, llegó una chica que está ahí en la fotografía bien guapa. Sí, 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 Lara, Lara Vicandi, la verdad que sí, ella y todas, con una veintena de chicas, también había una chica de Bermeo que nos hizo mucha ilusión y, joder, todas unas campeonas y ellos también, ¿eh? Mucho campeón allí, mucha gente, incluso había gente de interior y tal que, joder, decíamos, o sea, era... Emocionantísimo. Claro, porque sí, la ola, ya te digo, se levantó un poco de viento, con lo cual te estás todo el rato dando y los pobres, la mayor parte dijo que había tragado bastante agua y eso que son gente que nada mejor que bien, ¿eh? Pero bueno, que fue dura, vamos, pero bueno, o sea, que un reto. Bueno, aquí lo que tenemos en la mano es la misma, bueno, la misma ventresca que se trabajaba en la época de Salomé Campos también. Sí, esto es... En este caso congelada. Eso sí, esto sí es una evolución de producto porque nosotros, una empresa que tiene un perfil atunero, ¿no?, y dedicamos al bonito y al atún, sobre todo, y se veía, pues, hace unos diez años o así que todo lo que había en el mercado era merluza. Ahora ya hay otras mil variantes en pescado congelado, ¿eh? Y cuando se sacó esta gama de congelados, pues, la idea era que la gente pudiera... Aquí, además, estamos acostumbrados a consumir bonito en temporada, que es en verano. Sí, verdad. Quizá la zona ha gustado donde arriba y tal, sé que hay algo más de atún rojo y tal, pero bueno, lo clásico es el bonito y en verano. Y esto ha dado la oportunidad de poder disfrutar también de este producto, que tenemos un montón de platos calientes, pues, a lo largo del año, ¿no? Está bien eso. Bueno, yo en alguna ocasión en este programa he utilizado esta ventresca también con el mismo procedimiento, que es como está congelada, que también yo creo que para la ama de casa está bien, que si de repente quiere improvisar este plato, no tengas que descongelar el producto. No está congelada y limpia, sí. Sino que duro como una piedra, como está, lo que hacemos es sumergirlo en un poco de agua con un poco de sal y en agua fría. Y en el momento en el que empiece a hervir, lo que haremos es apartar, bueno, pues, la ventresca metida en ese caldo a una esquina para que se vaya templando, para que la ventresca se vaya cocinando y luego con eso haremos una ensalada, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien. La ventresca está súper rica de mil maneras, son unas láminas, la verdad que ahí está la grasilla, ¿no?, del bonito, pero en este caso es atún, pero vamos que… Sin duda, sin duda. Bueno, y ahora que estábamos hablando antes de Salomé, es muy importante la presencia de la mujer en todas las conserveras y sobre todo también en campos, ¿no? Sí, hombre, la conservera ha sido siempre una fuente de empleo femenino en todos los pueblos de la costa, eso es así. Antes tenía un perfil igual más de trabajo temporal, ahora ya, bueno, la nuestra es trabajo todo el año, en otro año hay cosas que hacer, pero sí que ha tenido siempre un perfil femenino. Nosotros sí que decimos con un poco de orgullo que también nuestras fundadoras fueron mujeres, ¿no? Igual es también propio de la mujer vermeana, ¿no?, que en un momento dado hace… Pues en épocas duras, pues ellas también tomaron la iniciativa de… En este caso eran tres hermanas que se quedan huérfanas con otros hermanos y pues deciden sacar la familia adelante de cara a los menores y dedicarse un poco a hacer conservas de forma artesanal y en plan pequeño al principio, lo que pasa es que luego les va yendo bien y ya le dan una dimensión un poco más, ya se plantean comprar o hacer una fábrica, ven una campa, que les enamoró la campa, ¿no? Uno contaba la familia, las nietas que, bueno, hubiera una campita ahí en Bermeo que les enamoró, ahora todo esto está construido, ¿no? Pero en aquel entonces pues sería un sitio pues muy bonito, ¿no? Y sí, y ahí un poco ya sobre 1920 establecieron ahí la fábrica. Bueno, y un producto que además a mí, joder, a mí me salvo la vida, ya sabes que a mí me salvo la vida las conservas porque, bueno, yo estaba adelgazando durante este año y medio, como todo el mundo sabe, y yo he comido muchas latas, muchas latas de las vuestras, he comido mucho atún claro, mucha ventresca de esta congelada, he comido anchovas porque al final, bueno, pues la proteína de pesca no es antes bueno para los deportistas, sino que también es bueno para la gente que quiere bajar kilos, por lo menos en este cuerpo serrano así ha sido. Aparte que es una cosa fácil de tener, todos lo tenemos en casa, o sea, así que es un producto que aquí se considera universal, es lo mismo que el paquete de arroz, o el de sal, pues todo el mundo tiene en su casa siquiera una lata de bonito o de atún o algo ahí dentro de las casas. Está claro. Porque es muy, resuelve mucho y luego eso es lo que tenemos, muy versátil, ¿no? De cara a poder utilizarlo. Y luego es una proteína que para el deportista a mí mismo me han dicho, por ejemplo, que cuando vas en un barco y te mareas y todas estas historias hay que comer un bocata de ancho en salazón. ¿Para eso? Sí, o que la gente que hace mucho deporte y todas estas historias suena llevar en el macuto pues el típico bocata con bonito, con ventresca, este tipo de producto que al final, bueno, pues te da mucha energía para poder tirar para adelante, ¿no? Sí, ahora igual es más moderno, ¿no? Tener barritas y cosas de esas. Tener barritas energéticas, pero es mucho mejor tener un bocata de ventresca. Pero eso nos pasó además en la travesía, que nosotros pues dijimos, pues joder, vamos a poner nuestro producto, ¿no? Y la verdad que sí, una cosa que de verdad nos lo ha comentado todo el mundo que ha participado, pero nos lo ha mandado por e-mail y tal, que les hizo una ilusión terrible ver bocadillos al final de la travesía. Porque están más acostumbrados ahora a cosas más modernas, pero vamos, lo que a ellos les gustó y bueno, en esa sí que por lo menos la intención es repetir la travesía y luego el cátening se repetirá tal cual. O sea, con bonito y ancho que a la gente es lo que le ha motivado. Sí, la verdad que sí, es una cosa que nosotros pensábamos que pues hacemos con lo nuestro, ¿no? Que es lo que pide, ¿no? Pero no pensábamos que les iba a llamar tanto la atención. Porque están habituados ahora a otro tipo de... De historias. De historias, sí. Y al final la gente agradece un bocata de bonito. Es que un bocata de bonito, un bocata de anchoa, eso es importante, ¿eh? Bueno, en fin, aquí estamos. Bueno, como os he dicho antes, Anchi, ¿qué te parece? Mira, yo tengo la ventresca metida en el agua con la sal, que en el momento en que arranque el hervor lo que haréis es apagar y abandonarla durante 20 minutos para que se vaya cocinando. Y luego lo que he hecho es echar un poco de agua, de sal, perdón, al agua en ebullición y en el momento en el que empieza el hervor potente añadir las vainas. Para hacer pues una ensalada que no sea la típica, ensalada de lechuga, con tomate, con el huevo cocido y todas estas historias. Sí, además esto es lo que dices, para tipo deportista y este tipo de alimentación, vamos. Sí, sí, sin duda. Y luego aparte tengo otros ingredientes, porque me estoy cobrando una vinagreta con un poquito de aceituna, aceitunas estas rajadas o podéis poner aceituna negra o lo que os dé la gana. O si no os gusta la aceituna negra, oye, meted pepinillos o lo que fuera, porque al final se trata de tener un poco la mente abierta, ¿no? Pues sí. Tampoco están ceñidos ingredientes. Igual que si en un momento dado que tenías previsto añadir, pues me entresca una ensalada y no tienes, pues le añades atún claro, le añades unas anchoas o lo que fuera. Sí, sí. Pero sí meten esos comodines cerca, ¿no? Pues sí, sí, normalmente sí. Aparte que igual nosotros, si no hay una generación más joven, pues al final no eres tan religioso igual como otras generaciones anteriores, que además lo tienen todo en la nevera. Nosotros a veces no tenemos la mitad de lo que hace falta y entonces ya hay que imprivosear y si no hay una cosa, meter la otra. Pero bueno, al final lo que está bien es cómo se han adaptado estos productos también a la modernidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que en la cocina actual yo creo que lo que te decía es que está presente en todas las casas. Los productos de pescado congelado no, pero que es la conserva de bonitos, que está... Es raro que alguien no tenga algo porque es muy socorrido. Sí, sí, sin duda. Una proteína buena. Y lo que hablábamos también un poco del tema de los deportistas, al final, la gente que mira el tema de los componentes del producto, pues los tunios no tienen hidratos de carbono. Entonces es 100% magro, tiene alto contenido en proteína y luego la grasa natural del pescado con sus aminoácidos, omega 3 y sus también bonanzas dentro de la grasa. Y entonces ahí nosotros sacamos el tema del natural porque mucha gente que se dedica al deporte así lo consume, ¿no? Le gusta, bueno, si no, tradicionalmente a la conserva se le ha añadido aceite o escabeche. Aquí, bueno, el bonito frito en escabeche también es un tema tradicional nuestro, pero ahora mismo pues también hay una variante que es natural que la gente que quiere cuidarse, pues la demanda, ¿no? El que he comido yo, es natural, joder, en tortillas, en revuelto, en ensaladas, en infinidad de historias, encima de un pisto, yo qué sé, al lado de un huevo a la plancha, es verdad que es un poco... Sí, eso te ayuda, por lo menos, a controlar la cantidad de aceite, ¿no? Sí, y luego tiene mordisco, tiene talisco y cuando estás a dieta pues te apetece hincar el diente a una musculatura buena y al final la atún la ventresca o ese tipo de productos, joder, pues son pura chicha, ¿no? Sí, 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 así es. A mí me parece, por lo menos. Sí, además también con el problema que hay con el tema infantil, ¿no? Que les cuesta mucho comer pescado, pues sí, parece que es así, ¿no? Las estadísticas lo que dicen, se recomiendan cinco raciones de pescado, dos de pescado azul a la semana, pero bueno, nosotros creo que dentro de que a los niños no les va mucho el tema del pescado en general, que a algunos sí que parece que vienen de pequeños ya marcando... La lata les gusta. Normalmente sí, normalmente sí que gusta. A nosotros nos pasa con el solomillo este que tenemos congelado que, por ejemplo, los hijos de un compañero nuestro de Barcelona le llaman carne atún, ¿no? Porque parece que el filete les recuerda más a la carne que al pescado en sí, entonces se lo comen. Entonces, bueno, pues también de cara a niños es una solución. Sin duda, sin duda. De todas formas es verdad que a las nuevas generaciones, yo lo veo a mis sobrinos, les gusta el pescado. A nosotros no nos gusta el pescado, pero la chavalada... A ellos sí les gusta, pues yo, ojo, yo, la gente, los críos que veo son siempre un poco reacios a entrar en el pescado. La chavalada joven ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, les gusta el pescado y les siguen gustando las conservas afortunadamente. Eso sí, eso sí, el tema de esto sí, las conservas sí que les gustan, pero luego ya tienen que comer pescado a la plancha y estas cosas ya... Y además perece igual, ¿no? Esto de las anchoas y tal, fritas y un poco el fresco ya les da un poco de... Bueno, pienso yo, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, los chavales son listos. Eso es, y si no es hoy, pues ya aprenderán mañana a comer, supongo. Eso es. Bueno, la vinagreta, he añadido el ajo picado, la cebollita picada, las aceitunas rajadas que las he desguasado con las manos, un poquito de mostaza y tómate picado. Al final, bueno, estos ingredientes varían en función de lo que uno tiene en la despensa o de lo que uno ha comprado a la mañana en el mercado o lo que fuera. Y bueno, está en la lista una vinagreta, bueno, pues tan sencilla como esta, con un poquito de vinagre de sida, pimienta y un poquito de aceite de oliva. Y ahí tengo, bueno, pues un resto de una cabeza de jabalí, de un bocata que me hice ayer. Y es verdad que la cabeza de jabalí y también el marro de cerdo y este tipo de productos, bueno, pues junto con la grasita de la ventresca, yo creo que va a hacer matrimonio interesante. Así que luego mezclaremos, en cuanto pasen 8 o 10 minutos y nuestras judías verdes, nuestras vienas estén cocidas, lo que haremos será, bueno, pues refrescarlas en un baño de agua y hielos que tengo allá a la izquierda, para que queden bien tersas y con una mordida así un poco resistente, en este baño de agua con hielos y un poco de sal. Escurriremos las vainas, las refrescaremos bien y lo que haremos será añadir, bueno, pues esa cabeza de jabalí, las lascas de esta ventresca que voy a apartar ya porque está hirviendo. Es muy sencillo esta ventresca, además mola lo de sacarla del cajón del congelador y como está como una piedra, saber que metiéndola en una uva, hirviéndola y apartándola en 20 minutos, pues uno tiene una carne absolutamente alucinante. Así que mezclamos esta vinagreta y en un segundo, si te parece bien, seguimos. Pues me pasa muy bien. ¿Estás de gusto? Sí, sí, ¿no? No te estoy ayudando nada, pero aprendiendo estoy, ¿eh? No, pero estás explicándole a la gente las bondades de toda esta historia. Y luego, sobre todo, bueno, pues es una empresa que lleva fabricando conservas un montón de años. Sí, sí, bueno, sí, lo que te digo, hay un principio que, bueno, que ahí empezaron más artesanal, luego también nosotros proveemos de, realmente, nosotros tenemos la herencia de dos familias, otros los Astorquiza también, que de lo mismo, desde principios de siglo estuvieron en Bermeo a pie de cañón con el Bonito. Historias chulas, además, ¿eh? Sí, 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 son chulas. Me contaba Carmelo que antaño mandaban, me enseñó un barrilito de madera, mandaban a Argentina unos escabeches de Bonito para que, tenían preparado para la larga distancia, ¿no? De entonces, con el tema de la escabecha, o sea que, pioneros también en cosas relacionadas con las máquinas, ¿no? La verdad que sí. Impresionante, impresionante. Sí, nos podían aprender cosas chulas de ellos. Muy grande, muy grande. Además, por cierto, todavía me hice mucha ilusión porque en el muelle ahí, en la primera travesía de Salomé Campos, estuve con familias de Salomé. Ah, sí, 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 estaban, sí. ¡Qué ilusión! Sí, sí, sí. Me hice fotos con ellas y todo. Sí, sí, muy bien. ¿Qué castas? Sí, la verdad que sí. Yo me emocioné mucho, me gustó mucho aquella historia. Sí. Así que, lo que tiene que hacer la gente es comer mucha conserva de pescado, entrenarse para el año que viene lanzárselo en Bermeo, ¿no? Sí, sí, la idea es hacerlo este año, o sea, el año que viene también, el 2014, así que, efectivamente, ya le iremos dando forma y estamos dándole, pues, un poco viéndolo, cómo ha sido este año, pues, a ver que, cómo sale el año que viene, pero el reto de hacer los 5.000 metros de ir a Isaro y volver, ahí va a estar, desde el puerto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues, Gora, Bermeo. Ahora, pues, Gora. Seguimos, ya no os mováis. Bueno, Enchi, aquí seguimos. Aquí seguimos, sí. Aquí tiene cada vez mejor pinta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues, ese baño de agua helada con la sal y con los hielos, que, bueno, tú me preguntabas que para qué se hace eso, pues, para que queden bien verdes y para que queden un poco crocantes. Sí, ¿no? Porque es verdad que la vaina pasada de punto, pues, está rica cuando uno va a casa a la abuela. Sí, cuando anda no es lo mismo. Pero está mucho mejor cuando guardas el color y tiene un poco esa tersura, sobre todo si las vamos a aliñar, las vamos a comer en frío y vamos a formar parte de una ensalada. No, pues, tiene una pinta muy buena, sí. Bueno, luego, lo que habéis visto es, esto lo que ha hecho es, bueno, pues, quedarse a temperatura ambiente y meterlo en la nevera, ¿eh? Lo que hace es enfriar la ventresca y fijaros que lo único que tenemos que hacer luego, bueno, pues, es soltar las lascas. Eso es. Joder, esto es una joya, ¿eh? Sí, así, así. ¿Eh? Sí, sí, sí. Así es. Y quitar un poquito la membrana, que esa se suele dejar para que, porque si no, no podrías cocerse, soltarían las lascas de por sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, van limpias, pero la parte que sujeta la propia ventresca suele ir para que se pueda cocinar sin que se desparramen. Joder, a mí me encanta esta cocción, que además es una cocción muy típica, bueno, pues, de los arranchales toda la vida, porque... Pues, sí, sí. Yo cuando era chaval en algún pesquero he ido, y es verdad que allí tienen por costumbre, sobre todo, cocer los pescados, ¿no? Eso, eso sí que es un lujo, bueno. ¿Eh? Eso es un lujazo, ¿eh? Entonces, hace tiempo ya, una compañía de trabajo, vamos, que su marido nos trajo la última vez, y vamos, el bonito que cuece en el barco con agua del mar, eso es una pasada. Es una pasada. Eso es una pasada, sí. Y es un poco, bueno, pues, el mismo procedimiento. Lo digo porque hay muchísima gente que se suele extrañar de que el bonito, el atún o las ventrescas, estas historias, se cuezan. Sí. Y, joder, a mí me parece una cocción impresionante. La verdad es que está al horno también, yo, esta sí que la suelo hacer al horno, y la verdad que también queda de cine, vamos. Ya, Martín suele decir que es verdad que cuando se hacen ventrescas a la parrilla o al horno, todas estas historias, es importante que cuando se añaden los refritos, sean refritos prácticamente sin aceite. Añadir vinagres para contrarrestar la grasa del pescado, pero que no sean refritos, bueno, pues como con exceso de aceite, todas estas historias, ¿no? Porque es verdad que estos pescados al final tienen una grasa, joder, natural muy apetecible. Sí, sí, eso es, y esa es parte de su... De su gracia. Sí, de su gracia y el elemento nutritivo que tiene, ¿no? Con los aminoácidos y todo esto que viene a través de grasa. Sí, ¿no? En forma de grasa, vamos. Sí. Como ya veis, ¿eh? Joder, es que esto es un espectáculo. Ya tengo suficiente para la salada, pero es que es un vicio. Y además, yo creo que forma parte del atractivo de este tipo de productos y sobre todo de estos programas, ¿no? Que es importante que la gente, joder, pues vea toda esta gelatina, fijaros. Joder, qué lujo. Esto tal cual, por ejemplo, metido en un sofrito de tomate, también es un lujazo. Sí. Yo muchas veces suelo cocer la ventresca, lo que hago es hacer un sofrito aparte de tomate y en el último momento lo que hago es meter justo la ventresca, por ejemplo, en esa salsa de tomate o en una salsa verde, una piterra, una historia de estas, y directamente a la mesa. Y, joder, a mí me parece... Sí, a mí la verdad es que la ventresca me parece un lujo, vamos, un lujo de producto. Exacto. Es la parte, lo que menos hay, ¿no? Del pescado, que cada bonito solo tiene una ventresca, ¿no? Una hijada con dos lados por pez, pero bueno. Todas las partes son ricas, pero la verdad es que la ventresca es la más exquisita. Es el tesoro, ese pecho. Bueno, fijaros, esta vaina greta con las aceitunas, con la mostaza, aquí imaginaos pepinillos o imaginaos porro picado o imaginaos, yo qué sé, si en vez de una mostaza tipo Dijon hacer una mostaza de grano o lo que fuera. Y, como os digo, para mí es un buen negocio añadir aquí, bueno, pues unas lonchas de una cabeza de jabalí cortadas muy, muy finas, porque esto se entremezcla con las vainas y esta grasa, joder, pues le va muy bien y se complementa muy bien con esa grasa natural de... Se casan bien. Sí, ojo, se casan increíble. Hacen un matrimonio de los de para toda la vida. Yo creo que así es suficiente porque aquí somos un poco brutos, ¿eh, Enchi? No, está bien, oye. Nos gusta cocinar con sustancia y sin chorradas. Y luego tener cerca, que es algo que suelo decir yo siempre, pues tener cerca unas hierbas aromáticas, que esto en el jardín o en la terraza, en la ventana de la cocina, pues a nadie le hace daño. Y unas hierbas, en este caso perejil, si tenéis perifollo y sois más finores, añadáis perifollo, un poquito de estragón, o incluso en verano, si alguien tiene la suerte de tener una maceta de aluaca o una historia de estas, también, bueno, pues contrarrestar este tipo de productos de pescado con el frescor de una hierba, joder, recién cortada. Yo creo que es un súper buen negocio. Sí, la verdad que sí. Incluso me atrevería a añadir hasta un poquito de menta. Menta, ¿no? Sí, que es súper moruno y al pescado. Sí, huele, huele. Pues le va fabulosamente bien. El que se atreva y el que no se atreva, pues que se quede en el perejil y ya está. Sí, el clásico y ya está. Y listo. Bueno, y el que se atreva y luego no le guste, pues la parte ya está, tampoco pasará nada. Pues eso, así es. Pero bueno, al final todo esto demuestra que las conservas de pescado son súper versátiles y nos permiten un vegetario muy amplio, muy variado y sobre todo forman parte de nuestra tradición y de nuestro formulario más elemental. Porque uno abre un libro de cocina, de cocina vasca antiguo, bueno, de cocina, de cualquier tipo me da igual y al final siempre hay conservas de pescado presentes. Sí, sí, sí. Así es. Y listo. Lo que vamos a hacer es colocarla un poco más de otor encima de una fuente un poco más elegante. Y esto, es verdad que le hemos añadido cabeza de jabalí. La cabeza de jabalí tiene un poquito más de grasa que igual para la gente que está a dieta no es conveniente. Pero si no añadimos esa cabeza de jabalí, por ejemplo, le añadimos un fiambre de pavo. Eso quiere decir pavo, ¿no? Claro. O un jamón cocido, una historia de estas. Esta es una de esas ensaladas que a mí me han permitido quitarme un movimiento de kilos de encima, ¿eh? Joder. Que tienes mucho mérito de encima, ¿eh? Bueno, hay que buscar aliados. Y entre otros, bueno, pues los buenos productores, los buenos proveedores y luego los buenos ingredientes. Y los hábitos, ¿no? También que comentabas ahí en la travesía que lo has pegado a la natación. Mucho. Es verdad, les dije ahí a los presentes que a mí en la natación me había salvado la vida. Porque es verdad que el agua a mí me ha permitido bajar un montón de kilos, complementar la buena alimentación con el ejercicio diario. Sí, además eso, a nivel de articulaciones y así, siempre la natación no castiga al cuerpo, ¿no? No castiga nada. No, eso es. De hecho, yo tenía las rodillas... A mí me da bien, ¿eh? Me gusta mucho nadar. Yo tenía las rodillas hechas un cristo y me dijeron al agua. Y es verdad que el agua me ha dado la vida. Así que el año que viene correr es nadar y la travesía, Salomé. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos para animarte. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya veis, cubrimos esto con unas lascas de ventresca. Tiene una buena pinta esto, ¿no? Una pinta de la pera, sí. Y ahora lo último que vamos a hacer es añadir un poquito más de vinagreta por encima. Ahí el toque de gara. Sí, manchar un poquito las lascas. Y al final salimos, pues, de eso te acabo yo de toda la vida. Es verdad que una ensalada mixta para mí es un plato superior, con el huevo cocido, con la ventresca, con las anchoas, con la patata cocida debajo. Pero bueno, salimos un poquito de esa rutina de la lechuga, el tomate y la cebolleta. Eso es. Sí, sí, con vaina, vamos que... Con una ensalada con vainas. ¿Listo? ¡Hala! ¿Cómo luce, eh? Ya te digo. ¿Eh? Sí. Bueno, está muy bien. Mucho color, un brillo, el verde también. Qué guapa, eh. La ventresca está impecable, vamos. Por Gora Bermeo, seguimos con una tarta fácil. Diría mi compañera Gora Sicili. Gora Sicili, ¿no? Sí. Voy a pintar, tiene, tío. Bueno, Enchi, vamos con una tarta entonces, ¿te parece? Pues sí, sí, yo estoy deseando ver la tarta. Sí, ¿no? Tarta fácil de anchoas y en este caso también de bonito, que bueno, al final es el típico producto que metemos en bocadillo, en ensalada, todas estas historias. Sí. Pero yo creo que una tarta a unos chavales les puede enganchar bien, ¿no? Sí, sí, además es una forma de vestirlo bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estos panes, pan de pita, que se suele comprar en muchos sitios, que yo en alguna ocasión he hecho pizzas con estas historias muy fácilmente, bueno, lo que hacemos es partirlo en dos y meterlo en una tostadora y esto va a ser, pues, la base de la tarta. Me refiero que tampoco hace falta complicarse para andar haciendo pasta quebrada, ni hojaldre, ni tost, tostinglaus. Y luego la base de esas tartas, de ese pan de pita, que puede ser también un disco de hojaldre o lo que sea, me da igual, va a ser una piperrada, que yo creo que también es un producto, bueno, pues, muy unido al mundo del mar. Sí, sí, además es una cosa que a la gente normalmente cuando le pregunta sobre qué hace con el bonito es se lo come en ensalada o lo pone con pimientos. Es un poco como que, sí, las dos variantes más comunes o, por lo menos, primero que le viene a la gente a la cabeza cuando se habla de eso. Sí, el pimiento más el rojo, yo creo, parece que como que... Sí, como que cae más, ¿no? Sí, como que sí, o pegan, o no sé, también el color tiene vida, ¿no? El rojo con el blanco del bonito, no lo sé. Bueno, entonces añadimos un poco de cebolleta, un poco de pimiento verde o pimiento rojo, lo que queráis. Añadimos un poco de ajo picado también. A mí cuando se arroga la cebolleta, el pimiento y estas historias en aceite, yo rápidamente me acuerdo de las cazuelas de bonito, de los chipirones en su tinta, de ese tipo de historias. Y en este caso, en vez de pimiento rojo o fresco, lo que he hecho es, bueno, pues una conserva de un pimiento del piquillo en lata o lo que hay fuera, cortada, bueno, pues en tiras. En tiras. Con el cuchillo o si no, con las manos. Y se trata de hacer, pues la clásica fritada de toda la vida, con un poco de aceite de oliva y un poco de sal. Esto lo tenemos pochando aproximadamente durante unos 15 o 20 minutos. Y cuando esté bien rehogado, bueno, pues a mí me suele gustar rematar con un poco de salsa de tomate. Y una vez que está piperrada, bueno, pues está bien rehogada, que a mí me gusta, bueno, pues estofarla un poquito igual de más, teniendo en cuenta que va a ser la base de una tarta. Y que tampoco nos interesa que tenga mucha salsa, sino que se quede. Ah, sí, que es un poco más. Eso es, un poco más unida. Más consistente, sí. Eso es, de manera que cuando esté a temperatura ambiente, que no fría de la nevera, bueno, pues la textura sea esta. Una especie, pues como de piperrada. Piperrada, sí, sí. Pero que también podría ser la base de una pizza tranquilamente. Totalmente, sí. Porque esto es una base de pizza, con esto por encima, metida en el horno y justo al sacar, añadirle un bonito en lascas o así, también es una pizza... Sí, sí, buenísima. Y con queso también, ¿eh? Yo ya suelo hacer, vamos, yo, eso sí, eso es de las pocas cosas. O con bacon o con otro, no, ni historias. El caso es que comamos conservas de pescado, que es fundamental. Bueno, pues os hacéis a la idea, ¿eh? Esto bien sofrito, 15 o 20 minutos, que lo vamos a dejar aquí en una esquina y pasar esos 15 o 20 minutos, añadimos el tomate. Dejamos que reduzca bien y ese es el resultado. Luego vamos a hacer una vinagreta, para darle también un poquito de chispa a la historia. Exótica, ¿no? Sí, con limón verde, ¿eh? Que hemos cubierto el árbol que hay ahí fuera. Sí, limón verde o limón o... Yo creo que al final a este tipo de historias le hace falta cosas que desgrasen, ¿no? Porque la anchoa es potente, el bonito es potente. Sí. Y un poquito de zumo de limón y un poquito de cáscara de cítrico, joder, pues le da mucha vidilla a la historia. No solamente esto, sino también, bueno, pues un poco de alcaparra, que también le va a dar su aquel. Un chorrito de... Un chorrito. Generoso. Me alejo, por si acaso. Sí, ¿no? Bueno, he visto que ahí en la plata donde trabajáis tenéis unos compañeros de trabajo muy especiales, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, todos somos especiales. Muchas mujeres, pero bueno, al final tenéis compañeros especiales ahí en la empresa. Bueno, todos, ya te digo, al final todos somos un poco especiales, pero bueno, mujeres sí que, lo que decíamos antes, es una industria típica de empleo femenino. Nosotros eso, nosotros tenemos incluso que las primeras campos eran, de hecho, mujeres las que iniciaron la empresa. Y hoy en día, bueno, pues más o menos, hombre, también ha entrado un poco más el hombre en este sector, un poco más. Antes el hombre iba a la mar y la mujer se quedaba aquí elaborando los productos en campaña. Ahora ya poco a poco también hay más hombres que trabajan de forma estable a las conserveras. En la nuestra somos un 70% de mujeres, un 30% de hombres. Pero también a nivel de puestos de responsabilidad, sobre el 60% somos mujeres. O sea, gente que está en puestos importantes de la empresa, o sea, que sí que la mujer pinta bastante. Y luego gente con discapacidad intelectual también. Sí, tenemos gente que, bueno, desde el 98 la empresa empezó a trabajar con la Anteguibatuac. Y bueno, la verdad que hay gente integrada perfectamente, hay siete personas fijas y bueno, son uno más todos. Sí, son siete. Hay una chica y varios chicos y la verdad que, bueno, de todas formas también en temas de discapacidad también viene de nuestros orígenes. Porque por el lado de Astorquiza, el fundador Miguel Arto era sordo. Sí, eso tengo yo. Y este hombre iba a la venta con su hijo de 11 años, Norberto, para que le cantara los precios. ¿Así? Sí, así es, sí. Bueno, pobre, no sé, supongo que iría contento con su padre, pero que vamos. Pues quiero decir que desde bien pequeño fui a la venta pues para poder darle a su padre el apoyo que necesitaba en... Cuando cantaban los precios. Joder. Sí, con 11 añitos. Así que tengo que decir que ha sido una empresa siempre en ese sentido, si es verdad, que muy sensible a las diferentes problemáticas que podemos tener las personas. Y en ese sentido pues hay gente totalmente integrada, que trabaja fija y todos somos uno más. Está bien, está bien. Sí, así es, sí. Bueno, yo sigo con mi vinagreta. ¿Veis visto que además he añadido esa pasta de aceituna negra, las alcaparras, el aceite de oliva, un poquito de vinagre de Módena o vinagre de sida o de Jerez o lo que fuera? Y esta va a ser una vinagreta, bueno, pues un poco simpática para mojar nuestras tartas. Lo que he hecho es, bueno, pues estas bases, que las voy a poner ya directamente aquí para que queden bien chocunas. Lo que he hecho es tostarlas en una sartén para que queden bien cras-cras. Y esto al final pues viene a ser lo que es una base de una pizza tradicional. Y esto para los críos, joder, a mí me parece un invento alucinante. Sí, también. A mí me parece atractivo, vamos, visualmente, que también hay que engañarles un poco por los ojos. Pues sí. Y hacer cosas distintas y no parece que siempre es lo mismo, ¿no? Y que se aburren y todas estas cosas y no, hay que... Hay que alelarles el ojo, ¿no? Sí, eso es, venderles un poco la cosa por los ojos. También sin ningún problema, este pan de pita que yo lo he tostado, lo que podéis hacer es encender un horno, abrirlas en dos que están muy, muy blandas, colocarles esta piperrada y darles un golpe de horno, si queréis. Pero bueno, yo creo que con la tostadura da como menos pereza encender el horno, ¿no? O sea, el horno a veces da como pereza darle caña y quizás con la tostadora es como, no sé, manchas menos igual, ¿no? Sí, sí, eso sí que es verdad, sí. Darle la vuelta al tostador y limpiarla un poco cuesta menos y el horno pues siempre, bueno. Eso es. En fin, hay que... Eso es. Cuesta un pilín más. Y poco más. Esta es una base, pues yo creo que es súper sabrosa, ¿eh? Y la historia es encima colocarnos unas hileras. Joder, apetecible, ¿eh? Todos callados aquí, todos como... Y colocando al... Bueno, pues alternando la anchoa... Muy chulo. Guapo, ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo rico. Además esto, bueno, pues no deja de ser también una especie como de pincho un poco más historiado, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco grande también, para ser pincho es un tamaño ya más... Pero bueno, para comerlo. Convertido como en una cena informal, ¿no? Sí. Joder, me encanta todo esto de sacarle las ascas. Y luego el tacto que tienen las anchoas y, joder, la de bocadillo, es que habré comido yo de esto. Tú y yo también, ¿eh? ¿Eh? Yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Hablábamos antes de que, vamos, en mi casa se ha hecho conservar toda la vida de forma artesanal y, vamos, nosotros hemos comido pequeños también. Un montón de esto. Bueno, espero que os esté gustando esta historia. Y sobre todo espero que la compañía de Encia haya sido ilustrativa, porque es verdad que las conserveras, bueno, pues llevan en Euskadi muchísimos años implantadas. Y en este caso, bueno, pues Campos lleva también un montón de tiempo trabajando. Sí, eso. Más de 100 años, sí. ¿Que se dice pronto? Pues sí, la verdad que sí. Sí. Y en los tiempos que corre, ¿no? Con tanta globalización y... Y tanta complicación, ¿no? Y tanta historia, es la verdad, sí. Y ya lo único que nos queda... Pues es añadir un poquito de vinagreta por encima. No demasiada, ¿eh? Si no os mola el tema de la aceituna negra, pues no le pongáis. Pero a mí me parece que este limón y estas alcaparras y esta historia, joder, pues le da su toque. Buena pinta, ¿no? Buenísima, vamos. ¿Qué estaría diciendo Salomé si estuviera aquí? ¿Te la imaginas? Pues no lo sé. Yo por lo que contaba su familia directa, aquí no estaría como yo, quieta. Vamos, estaría... Vamos, ellos contaban... Bueno, su hija estuvo contando que se despertaba a las seis y... Y lo mismo se ponía a cerrar latas, que a cargar esto, que a lo otro. O sea, una mujer que no estaba quieta nunca, no muy dedicada al trabajo. Que incluso estaban invitados a una boda, igual iban todas las hermanas, menos ella, ¿no? Porque era... Súper responsable. Muy volcada, ¿no? En la Fravirca, muy, muy volcada. Un poquito de verde para desgrasar, todavía hay mucho más de historia y ahí tenéis. Joder. Tarta fácil... Chula, chula. De bonito y anchoas, con Ainsilaburu, de Conservas Campos. La verdad que te has quedado de cine. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, espírita, la gente, diles algo. Ah, pues no, yo nada, sin más, que ha sido un placer venir aquí, estar contigo, y cuando quieras vengas otra vez para verme, a estar un poco con la gente. Ahí estaré, sí. Sí, que ya te digo que les hizo mucha ilusión, a los que estuvieron ahí contigo en la travesía y todo. Y sin más. Y un saludo también ahí, o sea, a toda la gente que está en verme o... En la mar y trabajando. Y trabajando, eso es. Eso es. Y abrirnos muchas latas, es importante. Sí, sí. Abrir latas, el clac ese y el clac este es fundamental para vivir con la sonrisa bien pegada a los labios. Baja la cámara, agur. Bueno, agur. Garises de todas. ¡Gracias por ver el video! Es un saludo.